hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso anillo que hace en conjunto con este par de aretes que realizamos en el tutorial anterior yo quería realizar el anillo en un solo color pero me di cuenta que les va a costar un poco leer el trabajo ya que pues de tanto ver Shakira color rojo a veces uno se llega a perder así que trate de combinar dos color rojo para que vean en esta parte del anillo cómo se realiza y también en los pétalos me pueden dejar en los comentarios que les gustaría para un próximo tutorial o qué les pareció este anillo también me pueden dejar saludos y desde dónde me están viendo ya que yo estaré leyendo cada uno de los comentarios ya que de ahí me doy cuenta de qué es lo que les gusta que no les gusta que les gustaría para próximos tutoriales y también me pueden mandar mensajes a través de mis redes sociales me pueden mandar la foto del diseño que les gustaría para próximos tutoriales y también me pueden mandar las fotos de los diseños que han realizado con estos tutoriales como es el caso de jorlin muñoz ella me envió este hermoso collar que les estaré dejando la partecita de acá arriba una pequeña notificación para que ustedes que no han realizado este hermoso collar lo realicen y le quiero dar las gracias a jorlin ya que ella es una seguidora muy constante del canal y me encanta que me envíen los trabajos ya que como les he comentado en vídeos anteriores me inspiran para seguir creando este contenido ya que me doy cuenta de que realmente les gustan estos tutoriales muchas gracias por estar en este vídeo y ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chakiras número 11 0 en tono rojo opaco su código es 97 190 y chakiras color rojo lustroso su código es 98 170 éste también es número 11 0 voy a estar utilizando agujas finas del número 15 pero de la marca pony y también hilo es lón en color rojo unas tijeras y recuerden que todos los materiales los pueden conseguir con rebeca marín material para bisutería en la descripción del vídeo les estaré dejando todas sus redes sociales por si gustan adquirir los productos vamos a tomar nuestra aguja y nuestro hilo y tomamos 12 chakiras color rojo pasamos casi al final de nuestro hilo tomamos nuestro hilo de esta forma y pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por todas las chakiras salamos bien y ahora con estos dos hilos vamos a realizar un nudo doble este es el primer nudo y ahora realizamos el segundo nudo una vez que ya realizamos los dos nudos tomamos nuestra aguja y pasamos por estas dos chakiras color rojo salamos bien nuestro hilo y ahora vamos a tomar tres color rojo dejamos esta chakira y pasamos en la siguiente tomamos otras tres color rojo dejamos una y pasamos en la siguiente tomamos otras tres color rojo dejamos esta y pasamos en la siguiente de nuevo tomamos tres color rojo dejamos esta chakira y pasamos en la siguiente tomamos tres color rojo dejamos esta chakira y pasamos en la siguiente tomamos otras tres color rojo y pasamos por esta color rojo en la que iniciamos nuestra vuelta muy bien ahora vamos a pasar nuestra aguja por estas dos color rojo y ahora lo que vamos a hacer es tomar cinco color rojo pasamos por esta color rojo tomamos otras cinco color rojo y pasamos por esta chakira color rojo tomamos cinco color rojo y pasamos por esta chakira color rojo tomamos otras cinco chakiras color rojo pasamos por esta chakira color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos otras cinco chakiras color rojo pasamos por esta chakira pasamos por esta chakira color rojo y aquí terminamos esta vuelta ahora para continuar con la siguiente vamos a pasar por estas tres color rojo y ahora vamos a tomar siete color rojo y pasamos por esta color rojo y pasamos por esta color rojo de aquí pasamos ahora tomamos otras siete color rojo pasamos por esta color rojo pasamos por esta color rojo tomamos otras siete color rojo y pasamos por esta color rojo y pasamos por esta color rojo y pasamos por esta color rojo y tomamos otras siete chakiras color rojo pasamos por esta color rojo pasamos por esta color rojo tomamos otras siete chakiras color rojo pasamos por esta color rojo pasamos por esta color rojo y tomamos otras siete chakiras color rojo pasamos por esta color rojo y justo aquí terminamos esta vuelta para continuar con la siguiente vamos a tomar nuestra aguja y nuestro hilo y pasamos por esta color rojo ahora lo que vamos a hacer es tomar tres chakiras color rojo y pasamos dejamos esta color rojo y pasamos en la siguiente tomamos otras tres color rojo dejamos esta y pasamos en la siguiente tomamos otras tres color rojo dejamos esta color rojo y pasamos en la siguiente muy bien aquí en este pétalo hemos terminado por el momento ahora pasamos por esta color rojo que está justo aquí y después pasamos por esta color rojo que es la primera de las siete vamos a tomar tres color rojo vamos a dejar esta color rojo y pasamos en la siguiente chakira de nuevo tomamos tres color rojo dejamos esta y pasamos en la siguiente tomamos otras tres color rojo y pasamos por esta color rojo que está justo aquí dejamos esta y pasamos en esta color rojo ahora pasamos nuestra aguja por esta color rojo y para iniciar con el siguiente pétalo pasamos por esta color rojo que es la primera y vamos a continuar realizando lo mismo tomando tres color rojo dejando una de separación y pasamos en la siguiente chakira tomamos otras tres color rojo dejamos una y pasamos en la siguiente vamos a continuar realizando lo mismo y nosotros nos vemos en este pétalo antes de terminar y pasamos en la siguiente y pasamos en la siguiente Tomamos otras tres color rojo, pasamos por esta color rojo y aquí vamos a tomar tres color rojo para finalizar con el último pétalo y pasamos por esta Shakira color rojo que está justo aquí. Ahora vamos a pasar nuestra aguja de nuevo por esta color rojo para pasar al siguiente pétalo y después vamos a pasar por estas tres color rojo que están justo aquí. Pasamos. Ahora vamos a tomar tres color rojo. Ustedes pueden decidir si ocupar únicamente color rojo mate para hacer juego completamente con estos aretes que realizamos en el video anterior o pueden comenzar a utilizar el color rojo lustroso. Yo lo voy a utilizar yo creo que únicamente para el anillo o me voy a atrever a utilizar un poquito en las orillas para que también se vea un poco la diferencia entre los pétalos. Nos tomamos otras tres color rojo, ustedes deciden si es lustroso o mate y pasamos por esta color rojo. Pasamos. Ahora vamos a tomar otras tres color rojo y pasamos por esta color rojo que está justo aquí. Ahora pasamos por estas dos color rojo que están aquí. Pasamos. Y para continuar hacia el siguiente pétalo tenemos que pasar por esta color rojo. Y después subir de nuevo por estas tres color rojo. Y esto lo vamos a realizar en cada uno de los pétalos. Tomamos tres color rojo. Y pasamos por esta color rojo. Tomamos otras tres chaquiras color rojo. Pasamos por esta color rojo. Y bajamos por estas dos chaquiras color rojo que están justo aquí. Pasamos por esta color rojo que está justo aquí. Y vamos a subir por tres color rojo. Subimos. Y vamos a continuar realizando lo mismo. Tomando tres color rojo. Y pasando por esta chaquira. Tomamos otras tres color rojo. Y pasamos por esta color rojo. Vamos a continuar realizando lo mismo. Y nosotros nos vemos aquí antes de terminar esta vuelta. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Y después vamos a pasar por esta color rojo que está justo aquí. Aquí ya terminamos con nuestra primera parte de la flor y como pueden ver quedó muy hermosa. Es una flor mucho más pequeña que el arete. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte y vamos a tomar 7 Shakiras color rojo mate. Y pasamos justo por esta color rojo que está justo aquí. Tomamos otras 7 color rojo. Y pasamos por esta color rojo que está justo aquí entre pétalo y pétalo, la primera Shakira que localices. Pasamos, pasamos, tomamos otras 7 color rojo. Pasamos por esta color rojo que está justo aquí. Y pasamos por esta color rojo. Tomamos otras 7 Shakiras color rojo. Tomamos otras 7 Shakiras color rojo. Y pasamos por esta color rojo con la que iniciamos esta vuelta para nuestro segundo, nuestro segundo pétalo o nuestra segunda vuelta de pétalos. Pasamos, recuerden que es la primera Shakira que se localiza entre los dos pétalos. Pasamos. Y ahora yo creo que voy a empezar a trabajar únicamente con el rojo aperlado ya que el diseño como que no se va a ver tan bien en cámara. Pasamos nuestra aguja por la primera Shakira color rojo. Pasamos. Y ahora vamos a tomar 3 color rojo. Vamos a dejar una color rojo. Voy a tomar mi trabajo de esta forma para que se logre apreciar un poquito mejor. Dejamos esta color rojo. Como pueden ver de esta Shakira está saliendo mi aguja. Dejamos esta y pasamos en la siguiente. Vamos a tomar otras 3 color rojo. Y ahora vamos a pasar por esta color rojo que está justo aquí antes de la división entre Shakira y Shakira. Pasamos. Y como pueden ver esta parte así como la realizamos es lo mismo que en estos pétalos. Ahora vamos a pasar. Voy a tomar mi trabajo de esta forma para que lo logren ver bien. Vamos a pasar de nuevo por la Shakira que está entre los dos pétalos. Por la que ya hemos pasado algunas veces. Pasamos. Y ahora subimos por esta color rojo que está justo aquí. De las 7 que metimos al final. Pasamos. Y de nuevo vamos a tomar 3 color rojo. Dejamos una color rojo y pasamos en la siguiente. Tomamos otras 3 color rojo. Dejamos una Shakira y pasamos en la siguiente. Tomamos otras 3 color rojo. Y vamos a pasar en esta color rojo que es la última de las 7 que colocamos al final. Pasamos. Y pasamos de nuevo en la Shakira que está entre pétalo y pétalo. Para pasar al siguiente pétalo y empezar a formarlo vamos a continuar realizando lo mismo. Pasamos por la primera Shakira de las 7 que realizamos al final. Tomamos otras 3 color rojo. Dejamos una color rojo. Y pasamos en la siguiente. Tomamos otras 3 color rojo. Dejamos una y pasamos en la siguiente. De esta forma va quedando nuestra hermosa rosa. Yo voy a sacar otro poquito de rojo. Para continuar con el diseño. Muy bien. Tomamos otras 3 color rojo. Y vamos a pasar por esta color rojo. Y ahora pasamos en la Shakira que está entre pétalo y pétalo. Para pasar a nuestra siguiente línea de 7 Shakiras. Vamos a continuar realizando lo mismo. Y nosotros nos vemos aquí antes de cerrar nuestra flor. Ya que todavía falta la segunda pasada que es de 3 y 3 Shakiras. Así que nos vemos antes de continuar con eso. Pasamos por la siguiente Shakira color rojo. Que es la primera de las 7. Y ahora sí continuamos. Con nuestro paso a paso. Tomando 3 color rojo. Dejando una Shakira y pasando en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que vamos a hacer es pasar nuevamente por la Shakira que está entre los dos pétalos. y vamos a subir por la color rojo mate y las dos color rojo aperlado que están en esta parte del pétalo no sé si se logra apreciar muy bien pasamos y una vez que ya estoy en esta parte del pétalo lo que vamos a hacer es tomar tres color rojo y pasamos por esta color rojo que está justo en medio de las tres pasamos, tomamos otras tres color rojo y pasamos ahora por estas tres color rojo no por las tres sino por el piquito si se puede observar bien por donde estoy pasando mi aguja pasamos y aquí queda finalizado nuestro primer pétalo como pueden ver es lo mismo que los pétalos de acá abajo solamente que una línea más adelante para que haga el efecto de una rosa repollada vamos a continuar realizando lo mismo en cada uno de los pétalos y ahora vamos a bajar por esta color rojo aperlado y por la color rojo mate pasamos por la misma Shakira que hemos estado pasando la que está entre los dos pétalos si ustedes quieren y si no, no es necesario para que no se rompa su Shakira pueden subir únicamente por esta color rojo y las dos rojo aperlado siempre y cuando estén utilizando el hilo del mismo color que las Shakiras tomamos otras tres color rojo y pasamos por esta color rojo que está justo en la punta de las tres tomamos otras tres color rojo y pasamos por esta color rojo que está justo aquí pasamos y vamos a continuar realizando lo mismo en cada uno de los pétalos vamos a continuar y nosotros nos vemos acá justo antes de terminar nuestra rosa vamos a continuar 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 nuestra aguja por esta color rojo aperlado y la color rojo mate y nos vamos a continuar vamos a pasar de ir a pasar de ir a esta parte entre pétalo y pétalo así que lo que yo voy a pasar por este espacio entre pétalo y 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 rojo mate. Muy bien, justo en esta parte acomodamos nuestra flor y aquí vamos a tomar tres color rojo aperlado y pasamos por esta color rojo mate que está justo del otro lado. Si pueden observar que mi hilo está saliendo de esta Shakira color rojo, pues pasamos por esta color rojo mate. Pasamos y aquí lo que vamos a empezar a hacer es nuestro anillo, así que ahora vamos a intercalar entre el color rojo mate y el color rojo aperlado. Tomamos cuatro color rojo mate y pasamos por esta color rojo aperlado que está justo aquí de las tres que colocamos, pasamos por la que está justo en medio. Voy a quitar un poquito de aquí mis Shakira color rojo aperlado para que no las confundan, los confundan y así logren ver bien todo el trabajo. Pasamos, tomamos otras cuatro color rojo mate y pasamos ahora por esta color rojo mate de arriba hacia abajo, de esta forma. Pasamos, jalamos bien nuestro hilo y ahora vamos a pasar por estas dos color rojo aperlado y después pasamos por la color rojo aperlado y la color rojo mate. Están justo aquí. Después vamos a pasar nuestra aguja por estas tres rojo mate de las cuatro que colocamos al inicio y tomamos otras tres color rojo aperlado. Pasamos por esta color rojo mate. Pasamos. Ahora vamos a tomar cuatro rojo mate y pasamos por esta color rojo aperlado que está justo en medio de las tres que acabamos de colocar. y pasamos por esta color rojo mate que está justo aquí. Pasamos nuestra aguja por estas dos rojo aperlado y después por la color rojo aperlado y la color rojo mate. Pasamos. Pasamos. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por estas dos chaquiras color rojo mate y después pasamos por esta color rojo mate. Ahora lo que vamos a hacer es tomar otras tres color rojo aperlado y pasamos por esta color rojo aperlado. Pasamos cuatro chaquiras color rojo mate. Pasamos por esta color rojo aperlado. y pasamos por esta color rojo mate. Tomamos estas dos color rojo aperlado. Y pasamos por esta color rojo mate. Tomamos estas dos color rojo aperlado. Y como pueden ver es un mismo paso, una misma secuencia muy repetitiva. Y ya van a continuar realizando hasta obtener el largo de su dedo. Y una vez que ya tengan el largo de su dedo, nos vemos para cerrar nuestro trabajo. Y ya van a continuar. Y ya van a tenerlo. Y ya van a continuar. Teñamos las rojas tan l palabras muy bien. Y ya van a continuar. Gracias por ver el video. 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 Pasamos. Salamos muy bien. Y ahora vamos a tomar otra color rojo aperlado. Y pasamos por esta color rojo mate que está justo aquí en nuestro pétalo. Pasamos. Ahora vamos a tomar una color rojo aperlado. Esto yo estoy tomando únicamente color rojo aperlado para que no se confundan. Y vamos a pasar otra color rojo aperlado. En total tienen que ser dos. Y pasamos. Y pasamos en esta color rojo mate que está aquí en la tira de nuestro trabajo. Pasamos. Y jalamos. Y de esta forma queda realizado nuestro anillo. Ustedes pueden pasar su aguja si ustedes desean por esta color rojo aperlado que está aquí. Para darle volumen a nuestro trabajo y para darle firmeza. Le pueden dar las puertas que ustedes deseen y después cortan el hilo. Y de esta forma queda nuestro anillo. En 3D con sus pétalos hermosísimos. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Espero que les guste, que les quede clara la explicación. Y que realicen sus anillos en los colores que ustedes deseen. Que comparten las fotos conmigo ya que me encanta ver los trabajos que ustedes realizan. Y nos vemos en el próximo tutorial.